Música Dirán que soy un loco cuando me miran sonriéndole a mi teléfono Es que estoy viendo el mensaje que me mandaste amor Donde me dices yo te quiero y a te exiraño Parezco adolescente pues me la paso todo el día nomás pensando en ti Haces que sienta mariposas en mi estómago Cuando me timbre el celular y miro que eres tú Y es que te quiero desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti ¡Ay compadre en un pache! ¡Qué imaginaria! Música Y miro que eres tú Y es que te quiero desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo porque nunca alguien me había hecho tan feliz Y es que te quiero desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti ¡Ve모 que eres tú Y es que te quiero desde la primera vez que en tus ojos me que no te haya hecho tan feliz Gracias por ver el video